¡Gracias! 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 Es un camino bajando ¡Lián, dián, dián local! Es un camino que nos llevan adentro ¡Como lo llevo yo! ¡Señor, te dejo todo! ¡Llevo la vera boca! ¡Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar que eres aquí campeón que nos llevan adentro ¡Como lo llevo yo! ¡Señor, te dejo todo! ¡Llevo la vera boca!